Queridos hermanos y hermanas, mañana empezamos la Semana Santa, una Semana Santa que nos vamos a pasar en la casa. Pero nos han invitado a que pongamos una rama, una palma y pongamos a hacer un símbolo para ponerlo en la casa. Así para que todos unidos en Cristo, aunque apartes, pero estamos siempre unidos en amor con Cristo. Que esta Semana Santa sea como nunca, aunque estamos lejos, estamos unidos en el corazón de Cristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.